¡Suscríbete al canal! Y es que, no sé, me lo han preguntado, que cómo lo hago, que cómo está, o sea, que sí, vaya, que cómo está hecho. Y es que realmente no es difícil, o sea, la gente se piensa que esto se ha tardado un montón de tiempo en hacer y que tardé, dos días, dos tardes, más bien. Y creo que ni eso, a ver, lo que más llevó al final fue el pintarlo y que se cara, y darle varias capas de pintura para que se viera el color. Pero lo que es hacerlo creo que en una tarde. Entonces, vamos a pasar a cómo se hizo. Obviamente, ya está hecho. No os puedo enseñar vídeos porque de aquí ya no hice vídeos. Sí que tengo fotos y os voy a ir explicando paso a paso cómo está hecho esto. Y ya digo, entre las fotos y las explicaciones espero que más o menos se entienda. Aún así, todas las dudas que tengáis me las podéis dejar abajo. Podéis preguntar lo que sea de cómo está hecho. Yo sí me acuerdo y lo sé responder, os lo diré. Si me preguntáis, yo qué sé, cualquier otra cosa de qué material me recomendarías para tal... Igual ahí no tengo ni idea, pero yo intentaré responder a las dudas que tengáis y si algo no queda claro, sin problema, preguntármelo abajo, ¿vale? Ya digo, ¿os da para este gorro o como cualquier otro que se os ocurra? Voy a pasar para que veáis que ese otro es el otro gorro al que me refiero. Que ya veis que es bastante más grande y que no se parece en nada al mío. De hecho, es bastante más grande. Y están hechos los dos de la misma forma. No os penséis que aquí esto es... Que están hechos cada uno de una manera, no. No, no, esto es... Los dos son igual. Yo os lo voy a explicar con el mío porque las fotos... Tengo las fotos grabadas... Grabadas, bueno, hechas de cómo hice el mío. Que básicamente se empieza así. Haciendo los moldes que yo creo que primero los hice en papel Y luego los pasé a cartón. Ese cartón es un cartón de cereales, ¿vale? Una cartulina normal y corriente, un cartón de cereales, un cartón de leche, obviamente bien lavado. Os vale cualquier cosa que pueda servir de base. Porque realmente es eso, es hacer las medidas que queráis. Yo sé, este creo que no tiene 13 centímetros, ¿vale? Os lo voy a decir ahora, voy a medirlo. Y creo... Mirad, para que tengáis un poco de referencia como es el mío. Y ya veis cómo es de grande. Que de hecho, voy a quitarme las gafas, me voy a poner esto para que sepáis cómo es. Ya veis que es un sombrerito pequeño. Y este tiene 10 centímetros. Un círculo aquí de 10 centímetros. Que aunque en la foto pusiera 13, lo he medido ahí y son 10 centímetros. Y luego se haría el otro círculo. Voy a ver cómo lo mido. Voy a medir desde aquí abajo. Que este es de 19, ¿vale? Este sería de aquí a aquí, serían 19 centímetros. Entonces, nada, pues se hace el círculo de 10, se hace el círculo de 20 o de 19. Yo es que creo que al final lo debí de cortar. Lo debí de hacer de 13, lo vi muy grande. Y por eso luego lo hice más pequeño. Eso es a gustos colores, ¿no? Como se suele decir. Yo lo hice así porque no me apetecía tenerlo muy grande. Vosotros podéis hacerlo del tamaño que queráis. Ya veis que el de mi hermano es bastante más grande que el mío. Y de hecho creo que le pedí el diámetro de la cabeza para luego hacer el diámetro un poco a medida. Que el suyo se pueda hacer perfectamente con un gorro que compréis en cualquier parte. Lo podéis hacer perfectamente con eso. Solo que tener en cuenta que no os gastéis mucho dinero en un gorro muy llamativo porque lo vais a tapar del todo. Yo el mío está hecho de cero. Entonces es eso. Para que tengáis de referencia, 10 centímetros de aquí. Y serían 19 hasta aquí. Y de alto, que bueno, ya estáis viendo por dentro cómo está. Que por fuera queda muy bonito. Pero es que la cosa va por dentro. Os digo, de alto tiene 8 centímetros. Bien, bueno, no se va a ver, pero de alto tiene 8 centímetros. Repito, lo podéis hacer del tamaño que queráis. Lo podéis hacer más alto, más bajo, más grande de diámetro, menos grande. El proceso es el mismo. Cartulina, cartón, lo que queráis. Ya digo que yo lo hice, de hecho lo vais a ver ahora. Que esto es lo que yo hice. Y es que es un cartón de cereales. Para que veáis, cartón de cereales, además un poco cutre, pegado con celo. O sea, una pieza a otra pegada con celo. Que no tiene más. Y dejé para adentro la parte que no tenía dibujito, pues porque cuadro. Básicamente, si os soy sincera, cuadro así. Que podría haber puesto la parte gris para afuera, pero quedo así y ya está. Ya veis que de momento creo que no tiene mucha complicación. Entonces es eso. Hacer la base con un gorro así. O como ya digo, lo podéis comprar ya hecho. En mis grandes amigos, que son los bazares orientales o en Aliexpress, seguro que os venden un montón de gorros y bastante baratos. Ya digo, a mí no me compensaba hacerlo, comprarlo. Yo quería hacerlo así chiquitito y lo hice. ¿Vale? Lo siguiente que tenéis que tener en cuenta. Comprar goma eva. El color. Hombre, yo casi os recomiendo que no uséis el negro, como dije yo. Que sí, que al final no quedó mal del todo, ¿vale? Pero depende del color que lo queréis pintar. Luego hay veces que cuesta un poquito el pintarlo. Ya veis que de hecho se siguen viendo más cajas de cereales ahí detrás. Pero vamos. Eso. Hacer muchos cuadraditos. Muchos. De goma eva. Y no hace falta que sean cuadraditos perfectos. De hecho, voy a mirarlo. Pero los míos son de, ¿qué? Cuatro centímetros y medio. Me imagino que en el gorro de mi hermano, no sé si los debí de poner de qué serían, diez centímetros. Obviamente, ajustar un poco el tamaño del gorro al tamaño del cuadradito. No queráis forrar un gorro gigantesco con cuadraditos así porque os podéis eternizar y os podéis morir del asco. Entonces yo hice eso, cuadraditos en base al tamaño del gorro. Para este mío ya digo que tienen más o menos entre cuatro y cinco centímetros porque no todos son iguales. Les sabía que eran más grandes, les sabía que son más pequeños. Podéis utilizar recortes mismamente de goma eva que tengáis por ahí en casa. Si tenéis, oye, lo podéis utilizar como si son triángulos. Podéis poner, al final se van a tapar unos con otros. Si tenéis triángulos, usadlos. Reciclar todo lo que tengáis porque el color, si lo vais a pintar, no se va a ver. Ya digo, yo recomiendo que sea un color, o claro que lo puedas pintar y se tape perfectamente. O yo, por ejemplo, con el negro, ya veis cómo queda, que se ve el negro de debajo. Pero porque aparte de que yo lo pinté varias veces, luego le di alguna capa con negro, con una esponja, con pintura negra le fui dando para que se viera. Pero que si en falta de pintarlo tantísimo, lo queréis dar nada más una capa y que se deje ver un poco el negro de debajo, lo podéis hacer perfectamente también. Y por eso, quizá el negro quede bien. Que tenéis la ropa en color plateado, pues lo mismo. Podéis coger un blanco precisamente, que se vea la parte blanca de debajo, y pintarlo con un spray plateado. Bueno, entonces es eso, vamos a seguir, ya digo, mucha paciencia para hacer esto, recortar muchos cuadraditos, y luego silicona. Además se ve la silicona, se ve el bote que usé para hacer el círculo. Y nada, mucha paciencia, os vais a quemar mucho, porque la silicona, ¿a quién no le ha pasado que se ha quemado? No creo que vaya a ser yo la única torpe que se quema con la pistola de silicona. Ya veis que la silicona ahí se ve. Se ve, o sea, porque las cosas son así. Y la cosa es eso, es ir pegando los cuadraditos como os apetezca. Tal cual, como os apetezca. Yo sí que es cierto que para abajo hice esto, que no os lo enseñé, no estaba en la foto, hice un círculo más grande, que se puede de hecho apreciar en la otra foto anterior, hice el mismo círculo que hice para la parte de abajo, lo hice entero. Aquí, y luego pues nada, fui recortando los picos y forré la parte de abajo entera. No sé si me explico, vaya. Pero es eso, es forrar la parte de abajo, todo, con un círculo de goma eva, y forrarlo hacia adentro. Para a partir de ahí poder directamente pegarlo, porque, creerme, cuesta bastante pegar los cuadraditos al cartón, ¿eh? Y yo digo, es tener mucha paciencia, ir viendo dónde hace falta cuadraditos, e ir montando unos encima de otros. Creo que así se ve bastante bien. Es ir simplemente viendo dónde le falta, ir encajando unos con otros, ir superponiendo, y aquí me falta uno, pego. Que aquí me falta otro, pego. Yo recomiendo que lo primero que hagáis sea el borde entero. El borde, y sobre todo eso, los bordes. Y a partir de ahí, ir pegando y rellenando huecos. Ya digo, que luego pegas un cacho, quieres despegar, hombre, te va a costar bastante. Porque la goma eva, una vez que la pegas con la silicona, cuesta mucho despegarla y lo más seguro es que se rompa. Entonces, aseguradoros de, si queréis dejar una esquina, por ejemplo, levantar, dejar esa esquina sin pegar, pegar el otro cuadradito, pegarlo, dejar las esquinas para el último, por si queréis ir montando uno encima de otro. Y ya digo, esto es paciencia, echar la imaginación, y repito, recortar muchos cuadraditos. Y luego nada. La misma foto, el mismo botón de crema al cacao, que usé para, creo que fue para hacer el círculo base. Creo que fue para algo así, o no sé si fue para ponerlo encima y poder pegarlo. Sé que para algo lo utilicé y la barra de silicona detrás. Y ya digo, que no os importe que se vea la silicona, porque al final lo vais a pintar. También es verdad que se puede quitar. Una vez que tienes esos pegotes, digamos, de silicona, tú los puedes cortar con una tijera y con mucho cuidado. Se quitan, una vez que están secos. No hace falta que se queden ahí para toda la eternidad. Pero también es cierto que si le vas a poner adornos, quizá no es necesario que quites esos pegotes de silicona, porque al final los vas a tapar. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Bueno, yo ahí lo medí, haciendo un poco tonto en el baño. Y vale. Lo que os quedaría después. Ya ahí a cada uno lo que le guste. Yo lo pinté de este color, más que nada porque la ropa era marrón. Entonces, pues lo pinté con un spray, como no, comprado en un bazar. Spray de pintura normal y corriente. Lo podéis comprar en ferreterías, en bazares, en lo que sea. Cada uno que se quiera gastar el dinero que se quiera gastar. Ya digo, también tener en cuenta eso, que obviamente esto no recomiendo que se moje, porque el mío sí que se ha mojado un poquitillo, y hay algunas partes en las que la pintura se ha quedado con la marca del agua. No se va a estropear porque es goma de baño y se acaba secando. Pero es que es eso, se queda con la humedad y no es muy recomendable. Y es eso, tener en cuenta que vais a tener que dar varias capas de pintura en función de lo que queráis tapar. Que también yo recomiendo, que yo eso sí que lo hice con la máscara, con este lo hice también, pero menos. Que fue eso, darle varias capas de la pintura que queráis y más que nada, luego con una esponja o con algo podéis decorarlo, podéis poner otros colores. Yo este, de hecho, me estoy dando cuenta que lo pinté ya una vez que puse los adornos. ¿Vale? Los adornos, yo puse tuercas, veis que puse cadenas, puse tul que tenía por casa, lazos, Estas tuercas de aquí están impresas con una impresora 3D, ¿vale? Pero vamos, que son tuercas normales y corrientes, arandelas. Cualquier cosa que tengáis suelta de ferretería por casa, como si queréis poner tornillos. Yo he visto tornillos. Que podéis poner piezas de puzzle. Que las he visto también, que las pintan y ponen piezas de puzzle. Cualquier cosa que se os ocurra y que pueda encajar con la temática, hombre, no me pongáis alguna cosa extraña, ¿no? Que para todo hay. Pero plumas. También podréis poner plumas. Que otro gorro que hicimos y demás tenía plumas. Ya digo, esto, esta malla, creo que si no recuerdo mal, es de las naranjas. Es una malla de estas donde viene la fruta. Ya digo que todo lo que os os ocurra lo podéis poner. Y luego nada, pues eso, pintarlo todo. O si queréis poner las arandelas tal cual vienen, pues pintáis el gorro y ponéis luego las arandelas. Ya digo, esto es mucha imaginación. Saber cómo lo quieres hacer, decorarlo como a ti te apetezca. A mí ya sabéis que me encanta recargar las cosas. Ya no solo maquillaje, todo. Me encanta recargarlo. Y esto es como queda. Y luego, lo que hice, para poner la diadema, ya veis cómo está. Son dos cachos de goma eva recortados y pegados directamente al gorro con silicona. Y esto, a ver, también os lo aconsejo, que no lo he dicho primero, que es que lo hagáis antes de pintarlo. Ya veis que esto está de la misma vez que se hizo el gorro. Ya está puesto. Porque mi idea era haberle puesto dos prendedores, uno a cada lado, y engancharlo a la cabeza directamente. Problema, que no había caído yo, que no soy muy inteligente. ¿Y qué pasa si pones esto? Que no, no, no hay contacto. Entonces, claro, mi idea de ponerle un prendedor a cada lado y engancharlo a la cabeza, como que no. Entonces dije, pues nada, pues le pongo una diadema, que sea más o menos del mismo color, si hace falta, se puede tapar. Que de hecho, recomiendo hacer un recogido y sacar el pelo y recogerlo aquí. Más que nada porque se cae, ¿vale? Yo ahora hago así y el propio peso se cae. Entonces, para esto, diadema y nada, sacas un pelo por un lado, sacas el otro pelo por el otro y recoges aquí atrás. Tapas la diadema y ya no se mueve. Ya digo, si hacéis un gorro, obviamente, más grande, podríais llegar a poner un par de horquillas en alguno de los lados. Yo lo hice con diadema porque me resultaba más cómodo y más que nada por eso, porque al ponérmelo vi que no había hueco donde poner los prendedores. Y nada, como ya digo, se puede hacer de cualquier medida. Lo podéis hacer más grande, más pequeño, de un color, de otro. Lo que importa es que no hace falta que os gastéis un montón de dinero. Cartón de cereales, cartón de leche, cualquier cartón que tengáis de una caja por ahí vacía. Una diadema que puede costar un euro y que yo tenía por casa porque tengo 200 cosas por casa. Goma eva, que está, vamos, baratísima por ahí. Te la podéis comprar directamente hasta en tiendas de tela al metro, pero yo creo que con una, no sé si con esto, con una lámina o dos, más o menos, lo hice. ¿Vale? Entonces, ¿qué me saldrá esto? Por tres, cuatro euros. Aprovechando todo lo que tengo en casa y lo más caro al final fue comprar la pintura y creo que ya la tenía de alguna otra cosa que hice. Entonces ya veis que es todo bastante reciclado, materiales que suele haber por casa. Si os gustan hacer manualidades es lógico que tengáis goma eva, que tengáis cosas de estas. No os hace falta gastaros un montón de dinero para hacer complementos. Ya digo, ahora no lo voy a hacer porque no quiero alargar mucho el vídeo, pero sí que es cierto que haré otro explicando cómo hice las máscaras, porque yo solo tengo esta aquí, pero tengo fotos de la parte de arriba. Esto era una máscara completa y la aproveché entera. Así que tampoco es muy complicado, pero os lo explicaré en otro vídeo, ya digo, para no alargar. Yo espero que os haya gustado este tipo de vídeo explicando cómo hago un poco mis complementos de manera sencilla que ya veis que esto es como el maquillaje, que yo lo hago de manera casera como sale y con materiales baratos, que no me gasto un montón en cosas súper elaboradas y aún así, como digo, lo importante es el resultado que quede bien y que a ti te guste y yo la verdad que estoy encantada con mi gorro, porque sí, porque viéndolo así se ve, pero una vez que lo tienes puesto no se ve por ninguna parte lo que es, da el pego perfectamente y la gente ya me ha dicho que si cómo lo hago, que si les hago uno, que si por cuánto se lo vendo, no, o sea, no, yo este en mi gorro no lo voy a vender y es eso, que te puedes tirar que una tarde, dos, como mucho, depende de lo manitas que seáis, de lo que os queméis con la pistola y de las ganas que tengáis de recortar cuadraditos, así que nada, no me voy a enrollar mucho más, como ya digo, espero que os haya gustado, tengo idea de hacer un par de vídeos más sobre la máscara y sobre un par de cosillas más que tengo por ahí que además he sacado en partidas, eso sí que lo he sacado en partidas, otra de las cosas que os voy a enseñar y que nada, pues que como siempre os digo, que si os ha gustado que me lo demostréis dándole a like, que así, pues oye, me animo a intentar hacer más vídeos, que si me habéis visto en alguna partida, en alguna, en algún otro vídeo con alguna cosa que haya hecho yo o que queréis que os explique cómo está hecho, decídmelo abajo, o sea, sin problema ninguno, ya sabéis que yo lo intento hacer y ya está, pues que os suscribáis si no estáis suscritos, ya se me olvidaba, pero vamos, que lo digo siempre, así que no me voy a liar más, nos vemos en otro vídeo y hasta luego.